Definitivamente hoy es un día de celebración para Coacel. ¿Cómo nace este proyecto? Este nace a través del tema de las solicitudes de nuestros afiliados. Definitivamente era algo que estaban demandando y hoy en Coacel estamos cumpliendo, ampliando nuestro portafolio precisamente de servicios para poder acercarlo hacia nuestros afiliados. En Coacel ponemos a disposición nuestras 20 filiales a nivel nacional. Pueden realizar sus pagos a través de nuestras ventanillas o perfectamente también lo pueden realizar a través de Coacel en línea que es nuestra aplicación. El afiliado solamente solicita su usuario, su password y a través precisamente de Coacel en línea también lo puede realizar. Les invitamos a todos nuestros afiliados que nos puedan visitar en cada una de nuestras filiales para que de manera oportuna puedan realizar el pago de la energía eléctrica y también pues inmediatamente a través del mismo Coacel en línea nuestra página transaccional a través de nuestra aplicación que es un servicio bastante oportuno. Le abrimos a toda la población y específicamente a nuestros 40.000 afiliados que se encuentran pues precisamente distribuidos a nivel nacional. Para la ENE, el impacto que nosotros esperamos tener es aumentar nuestro abanico de puntos de recaudo y así darle la facilidad a nuestros clientes de poder optar a nuevas opciones en cuanto a las oficinas y el punto virtual que tiene Coacel. Gracias. 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 Gracias por ver el video.